Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de LifeGear from Heroes Espero que me gusteis, soy DodoGochisita Antes de seguir con el video ya sabéis que le den like Y que os suscribáis al canal, si no está el contenido que traigo Y bueno, estoy viendo aquí que Me estaba acordando de lo que teníamos que hacer Y era esto, que me pone, está bloqueado Ah, vale, tengo que añadir los cristales rojos Las piedras, vale, ya estaría construido Y ahora que, espera que llegue el mercader Ah, que llega, ah, que le puedo vender Cosas al mercader Vale Eh, que hacemos Esperamos a esto A ver, estoy mirando hacia arriba porque digo Joder, si va a llegar, espérate a ver Si va a llegar un mercader Recuperamos que amarillo, eso es opcional Vale, aquí tengo yo que hacer algo, tío No Parece que el mercader llegará Eh, vale, una cosa, espera que llegue el mercader Ahí hay una luz verde ahí al fondo La veis ahí en el cielo Eso todavía no sé que es lo que es Pero, eh, a ver Quiero comprobar No Una cosa Vale, eh, a ver Eh, finanza Vale, esto es lo que me dice de los precios Predicción Vale, eh ¿Qué voy a hacer yo? Vale, la veis A ver De fabricación tengo ya todo esto Esto lo tengo ya, esto también Esto que es lo que es Imprescindible, ¿no? Vale Amacelamiento Vale, esto es madera Ah, madera resinosa, vale Luego tenemos la casa esta Luego adornos Adornos Espora nociva No sé que es lo que es eso todavía Vale, esto ya es Adorno de granja Vaya extraña Bueno A ver Y adorno de plantas A ver Vamos a poner Pues yo que sé De adorno de esto Mira, vamos a poner Esto tal que aquí Vale Y vamos a poner Esto Aquí Uno aquí Otro aquí para marcar Para marcar cosillas de la casa Ah, claro Y si me voy fuera Ya no cuentan Vale Vale Y entonces A ver Añadir máximo Añadir máximo Vale Me voy a quedar sin aceite de los verdes Vale Venga Que las piernas están girando Ahí está Vale Creo que me acabo de quedar Sin aceite de los verdes Así que vamos a hacer una cosa Vamos a darle a salir Vamos a ver Y joder Comparación es De una cosa a otra Acostumbrelo todo Súper chiquitito Y de repente Macho Te baja Y está todo Grandísimo No, estaba aquí No, mi casa No, estaba en mi casa Ah, vale Estaba aquí Venga Vale Vale Gracias Vale De momento Ahora recordemos que nos cuesta girar Como buen meca que somos A ver De momento vamos a construir Todo lo que necesitamos Vale El bosque amarillo ese Todavía no lo voy a construir Quiero primeramente Recoger más hierro Carbón Y cristales Para mejorar Aún así Más Mis personajes Vale Eh ¿Qué ha pasado aquí? Oh, mi valla Vale Está todo mojado Sí Vale Está todo mojado Sí Eh Vale Esto Era Tal que así Vale Ya vamos viendo nuestras flores Vale Ahora Vamos a bajar aquí Vamos a Dar de comer Pienso básico Vale Esta gente sigue con Con tentillos Vale De hecho Espérate Eh No, a ver ¿Qué otra? No tiene nada para plantar árboles No Pues nada Vámonos A traer más cosillas Eh No sin antes Vamos a construir ya Bueno, vamos a construir A ver Vale Las flores las voy a guardar Y los aceites estos Los vamos a guardar aquí Junto con la fibra Vale Vale Pues nada Vámonos Ah no, espérate Esto era Pienso bueno Vamos a hacer cuatro Perfecto Venga Vámonos Átomos Vámonos Vámonos No, no No te vayas A ver A ver ¿Qué le puedo vender a esta tía? Que tengamos un montón Venga Vamos a coger Diez Vale Y Piedra Carbón Vamos a vender Comevallas Venga Venga tío Que claro Tengo que girar Hola Hola muchacha Vale Vale Y ahora Si yo le voy a comprar Vale Tenemos planos Piezas de meca Recursos Uh Semillas Vale Está bien saberlo Parece que vamos a poder vender un montón de cosillas a la muchacha esta Uy Pero claro Entonces las mejoras se guardan No Porque eso sería estético Bueno bueno No pasa nada Vamos a irnos primero A donde quería irme Ahí arriba Quería hacer la ruta Uy esto Vale Yo tengo mucho carbón Cuatro de carbón Vale Aquí no ha surgido nada Vale Ya que estamos aquí Vamos a Llevarnos el agua Por si nos hace falta Vale Vale Esto creo que es No Eso es piedra Vale A ver Por aquí arriba No había nada Necesitas conceseadoras Necesitas conceseadoras Ah vale Semillas A ver A ver A ver Aquí había más cosas De minerales No Parece que no fue nada Vámonos por donde hemos vuelto Y a ver si podemos hacer con más recursos Tío Vale De hecho Vale Hemos venido por aquí Vale Venga De momento De momento por aquí No ha salido nada Vamos a mirar aquí primero No aquí no ¿Dónde era? Ah esto era Mira carbón Venga Más carbón para mí Mira aluminio Vale Y muy importante Los minerales rojos Que los necesito Como el comer Tío Vale Antes de Bueno no De hecho Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la vuelta A la redonda Vale Esos son los que estaré Que necesito Vale Pero por aquí estoy viendo Y no hay nada más Vale Y por aquí había Otro sitio Vale Vale Está todo Completo ya Vale Pues vámonos a subir Para Vamos a subir Bueno Haber sido uno De ellos Que este me da varios ¿No? Bueno Trae nada más Ay mira Los bichos Vale Venga ¡Ostia! ¿Qué me ha dado? Vale Estas te tienen el nido Por aquí Cerca Diría yo Que no me acuerdo exactamente Dónde lo tenían Tú Ah Era algo de esto Mira eso De ahí Vale ¿Qué me vas a dar? Uy Coli rojo Uy Ya lo tengo Por fin Vale Y aquí hay más Minas No Vale Y esto Lo puedo yo Picar No Esto parece Más decoración ¿No? Allí fue donde estuvimos Nosotros ya En el primer vídeo Pero aquí No ha desbloqueado Nada ¿No? ¿Qué es eso? Va Vale Un bicho borrador Nada Hombre La siguiente fase Es recuperar El sitio amarillo Pero claro Tiene que mejorar Mi navecita Aquí donde la ves La necesito mejorar La La mecánica Esta de De hacerle Cosas a los bichillos Para que tal Está bien Está bien No te lo voy a mentir Pero no sé Se hace un poco Coñazo En plan Si quiere Que se generen Los recursos Tiene que darle De comer A la fauna En plan La mecánica Se está marchando Para que se marche Vale Esto es hundido Venga Así que yo creo Que aquí ya estaría Todo servido ¿No? Aquí me vas a dar Tú Bueno Una con mi valla Puedes darme algo mejor Tío Después de todo Que tengo Un escolía Para darte De comer Vale A ver Aquí quiero yo Hacer varias cosas A ver Para empezar Tú Vale Fibre vegetal Fibre tú Tócate los pies Los pies Vale Con mi valla Tócate los pies A ver Yo quiero Comprar una cosa Venga Una piedra Vale A ver Yo quiero Comprar una cosa Con los recursos Que voy encontrando Ahora mismo Que podría mejorar Por ejemplo Acete de zanaíz No lo podría mejorar Y luego Vara de aluminio Si es aceite de cloros Así Núcleo de energía Vale Esto termina aceite vegetal Esto si podría hacerlo Esto ya no Aumenta la potencia Vale Pues espérate 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 Vamos a hacer una cosa antes Vamos a hacer una cosa antes Tú Mira Vamos a darle De construir Otra parcelita pequeña Pues ya Vale Ahora Vale Madera Venga Y ahora Vamos a poner La semilla Estas Rojas Y ya no se puede hacer Nada más Ah si Bueno Podría Poner otro árbol más Que sería este Vale Otro árbol verde Y ahora Agüita Ah vale Esto es otro árbol Anda Calla Que a todo esto Lo tenía que haber regado Que se me ha olvidado Tío Vale Creo que aquí Ya está todo Perfecto Vale Esto ya lo habíamos dado de comer Vale Venga Lo chupamos todo Vale Pues más o menos Puedo llegar a encontrar Un recurso Porque la cosa esa roja Voy a poder hacer El jugo ese Que me hace falta El ¿Cómo se llama? La color roja No La otra es sana No sé qué Ah Pero claro Puedo desbloquear Vale Vale Camino Capacidad Vale Vale Me va diciendo ahí Todo lo que puedo hacer Vale Pues nada ¿Pueden darle Algunos adicionales? Venga Venga Bueno Bueno Yo no voy a ir ahora Sitio por sitio Tío Para darle de comer A todos los bichos A ver Pero claro Yo es que no tengo Esporas nocivas Vamos a poner Lo que podemos poner Por ejemplo Esto sí Un pendedero De hecho esto Lo vamos a hacer Con el Macrobot Qué guapo Como se ve La iluminación Ahí todo De hecho esto Lo vamos a poner Siempre se suele poner En la parte delantera ¿Correcto? Y de hecho Lo vamos a poner Aquí Y ¿Qué era lo otro? Ahí el cubo Vale Y a ver Qué más Podemos poner Esto Esto ya lo hemos puesto Podemos poner Unas florecitas También De hecho ¿Dónde podríamos Poner esto? Atrás Estilo huertito Vale Boom Y ahora me faltarían Las dos cosas De adelante Bueno, bueno Vale María Falta Fibre y madera Fibre y madera No Vale Mira Más fibra Por aquí Vale Y madera Pues mira Vamos a talar Aquí un par de árboles De hecho Vamos a talar Este árbol Venga Perfecto Y aquí tengo yo Madera Para hacer todo Lo que quiero hacer Mira bicho Échate para atrás Vale Ahora sí Ojo para los detalles Perfecto A ver Muchacha ¿Qué pasa yo por ti? ¿Qué puedo venderte tía? ¿Ha bajado de precio? Puah De 65 No, no, no Hostia Está bajado de precio Lo que no tenemos dinero Lo siento Pero es que no tengo dinero Por cierto Creo que tengo yo entonces En el inventario Que dice Que tengo dos cosas rojas Ah, vale Ya puedo hacer Vale, vale, vale Pues espérate A ver A ver Para cultivar Para dormir Y tal Nuevo Montículo Al usarlo La manguera De riego Vale Esto me gusta Polvo de cristales rojos Aceite de colirroja Vale Dos de estructuras De lo mínimo Vamos a hacer eso Bueno Vamos a hacer Uno de momento A ver si tengo suerte Y me da dos No Vale Vamos a hacer Vale Ya tenemos dos de eso Vale Dos de estructura Y Joder Diez Si de aceite Vegetal Vamos a construir Otro de esto ¿No? No A ver Crear Misión F H Modo reciclaje No No lo quiero reciclar Lo que quiero es Coger No No puedo Voy a tener que Construir Otro de esto Tú Otro Unillo De esto No Lo he puesto Al revés Tú Vale Lo he puesto Al revés Tócate los pies Bueno, no, espérate Yo puedo dar a la B Modo reciclaje y reciclar A ver Modo reciclaje Reciclaje, vale, vale, vale Los pillo Vale, entonces, ahora sí ¿Y esto de dónde viene? Ah, vale, esto viene Vale, vale, vale Venga, con nada Vamos a coger otro arbolito Como este Vale Vale Entonces Falta, anda, piedra Bueno, mira, piedra tenemos aquí Para regalar Ah, no, esa piedra no me cuenta Menos mal que tenemos esto aquí Era nueve de piedra Vale, nueve justo A lo justo Vale, y ahora ¿Cuántas fibras tenemos? Vale Vimos que me hacía falta Doce Vamos a hacer todo lo que podamos Ya está Y de esto con mi valla Perfecto Vale, ¿cómo va esto? No nos falta agua, ¿no? Vale Perfecto Venga Ahora Por eso a lo mejor hay que dejarlo un poquito más Venga, vamos a poner más de esto Vale Ya no puedo hacer nada más Vale Pues, ¿qué más podemos hacer, tío? Es que, claro Quiero en este episodio mejorar mi personaje Pero, bueno El robocillo este que llevo Pero, claro Está la cosa bastante jodida, tú Tengo que meterme Pero, claro Es que para meterme en el sitio nuevo Necesito mejorar Casi todo Mi personaje, tío Vale Vale, por fin he conseguido el bote Venga Vamos a hacer el control de curso Que podamos Mientras está haciendo un solo Vale La mercadez está Uy, madera dura Sobrecargado Bueno, da igual Vale Vale, madera Madera dura Vale, vale, vale No pasa nada Con los pitiditos Vale A ver Vale De esto puedo plantar Otros cuatro arbolitos Vale Yo diría de empezar a apartarlos Aquí también ¿No? Vale Vale Vale, no hace falta regarlos Porque ya están regados Vale Y luego A ver Plantamos otra vez Cominos Las de estas Esto era No Tío, era Joder Esto era Era para cambiar Ah, vale Nada más puedo hacer esto Vale Perfecto Sin munición Que sí Que sí, que sí Sobrecargado Que ya lo sé Venga Sin más ahora Me llevo más cositas Alimentario Eh, a ver Hemos dicho Hemos conseguido Hemos conseguido Hemos conseguido piedra Eh Cristal rojo Esto para acá Esto para acá Esto me va a hacer falta Esto para dentro Hago mis vallas Esto para dentro también La piedra Uy, la madera dura Creo que ya la he metido ¿No? Madera resinosa Vale La madera dura Esta era Vale Arco Tal, tal, tal Casa Casa Serio Y todo Bueno, bueno Vale Eh, a ver Como la cosa Mira Vamos a echarle Más gomi vallas A esto Y esto vamos a echarle Más aceite vegetal Y ahora Eh, nos vamos a ir a dormir Los animales pueden desenterrar De cosas adicionales También Bueno, me da igual Pueden encontrar De cosas adicionales A la naturaleza Eso sí me gusta Los animales Ahora mismo me importa Mucho No, me importa poco A ver si aprendo a hablar Pero ¿Por qué? Tengo que regarlo No está lloviendo Uy, maleza nociva Vale, sí Ah, vale Menos mal que no he hecho nada Venga Mira, esos dos de fibra Que me llevo Vale Eh, a ver Que le pasa a esto Tú Venga Ahora me estoy mojando Vale Eh, esto Ya lo podemos hacer Aumenta capacidad de inventario El meca puede hacer Aumento durante Antes de sobrecargarse Vale Es decir Que si yo Con el meca Antes podía hacer 60 kilos 60 kilos Ah Vale Vale Te puedo hacer 60 kilos Y ahora Vale A ver ahora ¿Cuánto puedo hacer? 90 kilos Hostia Me hace diferencia 30 kilos más Vale A ver Eh, ya tenemos Esta mejora hecha Vale Para esto no tengo nada Luego Para aumentar la potencia Consechadora Que te permite Succionar Vale Cable de cobre No tengo acceso Todavía Quedar caminos Libremente Componente Bueno De esto De desplazamiento De momento No voy a hacer nada Porque no me interesa Me interesa Es esto Eh Aceite De Gobi Gobi Joder Gobi Vaya Necesito más Piezas de aluminio Y varas Vale 5 de piezas de aluminio Vale Mira Teníamos 2 más aquí Vale Vale Hemos dicho Que me harían falta 5 Vamos a hacer 3 A ver cuántas recibo Ah vale Que me voy a hacer 2 más No sé si es que me hubiera dado 1 extra No Pues Ahora ¿Cuál es el problema? Que no tengo el que Ah vale Haciendo mi valla No pues esto Me lo va a hacer ahora ¿Verdad? Para el 20 segundito Y en cuanto a eso Ya podría mejorar Otra cosa más Del Michillo este Vale Por cierto Tenía que empezar También a hacer Aquí cosillas De ordenanza Y demás Vale Está todo lloviendo Está toda la bola Y creciendo Mira Está soltado ¿Eh? Vale Ya verá Que ahora me va a hacer Uno más Vale No Me ha hecho uno solamente Vale Por nada A ver Por cierto Ya que estamos aquí Quiero bajarme Para ver Como de alta La nave Usted Pues sigue Alta la nave Va Aquí está todo hecho Para que vaya Alrededor del dron Vale Hemos dicho Que ya Podríamos hacer Mente la capacidad Del tanque de agua Porque el primero Era más No ¿Dónde era esto tío? Piezas de aluminio Esto era ¿no? Para usar el maquillaje de riego Mantén Para cargar el chorro Y pulsar para disparar Vale Esto lo vamos a mejorar Ya también Que se ha caído Ah vale El papelito Vale Y luego Esto Porque ya esto Claro Ya no podría Esto Al usar semillas Mantén para fijar el objetivo Y pulsa para disparar Lanzar semillas Puede De tal forma Recordad que me hacía falta Mejorar muchas de estas cosas Para luego irme por ahí A aspirar más cosas Por ejemplo Esto no lo podría hacer Esto No Esto tampoco En un principio El propulsor Vale Y a ver Vale Y ahora esto me haría falta 18 Digo Mi valla Vale Vale Pues me va a hacer falta Va con mi vallas Vale 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 Pues espérate A ver un momentito Que me ha desbloqueado Yo de construcción A ver Esto que es Barril de madera De guardado redondo Vale Pero no pone cuánto Luego tengo Esto Que es una casita Para pájaros Que de hecho Lo voy a poner ya Por aquí atrás Creo que esa decoración Lo vamos a ir desbloqueando Ya Vale Y que más Tengo yo por aquí Que más ha desbloqueado Claro Esto está ahora mismo Topando también Con Con mi Con mi Tal Con mi zona de Vivienda Taliente Lo voy a tener que mover Pero bueno Un poquito a poco Vale Y luego Vallas de esta También Hacen cosas No Esto no Así que nada Vamos a ver Que lo que hay que hacer Para todo esto Madera dura Bueno Se va a quedar así Hasta que no consiga yo Más madera dura No Eso lo vamos a dejar así Y Oye Por cierto No se podía No digo que se había desbloqueado Una casa más O lo he soñado yo Pues lo he soñado yo Vale Eh A ver El robot está dando la vuelta ahora Vale No me ha llegado nada de complemento Venga Ah bueno Para revitar Eh Por cierto Voy a realizar meca Ah claro Tengo que comprar las piezas primero Eh A ver Tío María Faltan estas dos Polvo de cristal rojo Es que yo recuerdo Tío Que tenía que haber Algo Pero no me acuerdo Recuperamos Camarillo Bueno Ahora supuestamente Con el agua Ya podría hacer De las mías Y de hecho Espérate Vale Mira Oh Que guapo esto Vale Ya no puedo hacer nadie Ahora Esto Del agua Yo puedo hacer así Ah Y así hago Y se nega todo Qué guapo Ay verdad Lo del tanque de agua ¿Cuánto era? 50 Lo que yo podía tener Venga Bueno Estoy chupando arena Pero bueno Vale A ver Cuánto tengo ahora 50 Esta La voy a mejorar Yo ya El tanque de agua Ah no El tanque de agua La voy a mejorar Yo ya No Vale El tanque de agua Ah no La capacidad No Vale Perdón Estamos ahí Todavía liado A ver Cuánto le queda Esto Ah bueno Espérate Esto ya puede hacer Movilidad De esta De kiló y roja Vale ¿Cuánto tiempo Tarda esto? Un minuto También Vale Y esta Un minuto También Vale Venga Ya Por cierto Me lo voy a dejar aquí Así que Si os ha gustado el vídeo Puedes poner hacia arriba Si no Puedes darle por hacia abajo Le es importante Pusar la campurita Botón suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que suba al canal Hasta luego